Lo peor ya ha pasado, esto es lo que nos están diciendo desde las instancias oficiales, pero sin embargo tenemos prácticamente 6 millones de parados. La situación del empleo es al día de hoy en España realmente grave y estamos prácticamente junto con Grecia en lo que sería el liderato de la disunción de empleo y fundamentalmente de la gente que no trabaja. Vamos a repasar con calma lo que son todas las cifras que nos ofrece la EPA desde distintos ángulos. Aquí podemos ver lo que ha sido la creación de empleo, pero cuidado con la creación de empleo porque el dato que a bombo y platillo se nos ha dicho es, oiga, el paro ha disminuido en 2013 en 69.000 personas respecto al que había. Bueno, fantástico, pero también hemos de mirar que tenemos 200.000 personas menos en concreto 198.900 personas ocupadas menos, por lo tanto quiere decir que nuestra población activa de alguna manera se está castigando. Vamos a ver lo que sería el siguiente gráfico. ¿Cómo estamos al día de hoy? Tenemos 5.896.300 personas que están en el paro. Prácticamente esto quiere decir 6 millones de personas y por tanto estamos hablando del 26,03% por encima de lo que era el mismo dato correspondiente al año 2012. La situación fatídica por la que estamos atravesando nos lleva a que haya, un momento, volvemos un momento atrás, raudos, acá, 1.832.000 hogares en los que todos sus miembros se encuentran en el paro. Es una situación que ha empeorado, como veremos enseguida, con respecto a tiempos precedentes. Seguimos ahora sí y vemos lo que es la evolución del paro entre 2012 y 2013. En 2013 acabamos el cuarto trimestre según la EPA, encuesta de población activa, con 5.896.300 personas. Y tal y como podemos ver, ha habido por suerte un descenso en comparación con lo que era el primer trimestre, que al acabar el primer trimestre los datos fueron escalofriantes con 6.202.700 parados. Y si nos fijamos en lo que era el año 2012, podemos ver cómo se seguía una curva totalmente ascendente de 5.639.000 parados a estos 6.202.000. A partir de aquí vemos cómo la curva va descendiendo, pero sí que habría que recalcar que este descenso es lento. Y sobre todo, comparar la situación del cuarto trimestre con la situación del primer trimestre de 2012. Seguimos adelante y vemos ahora aquí lo que sería la comparación entre último trimestre de 2012, aquí, con el último trimestre de 2013. Primer tema, porcentualmente el paro ha pasado del 26,02 al 26,03%. Hombre, hay menos parados, pero sin embargo hay, digamos que como un poquito más de paro. ¿Por qué? Porque resulta que hay menos población activa porque hay gente que se ha ido. Por tanto, esto quiere decir que de 5.965.000 personas se ha descendido a 5.896.000, que son estos 65.000 números redondos puestos de trabajo o desempleo que se ha perdido. ¿La cosa acaba aquí? No, la cosa no acaba aquí. Por tanto, si lo peor ha pasado, hemos de seguir profundizando. Pero esto será en el siguiente episodio. Ahora, aquí, por el momento, paramos.